Música So guys it's my second day I just wake up and You can see here Here we were sleeping in the sky We were sleeping bags But it was still a little bit So my friends Zomraj Are you here So how did they go to them So I'm going to ask them Zomraj I'm still sleeping bags So Zomraj how did they go to your night? No, I'm very happy I'm talking to you I'm talking to you I'm talking to you I'm talking to you What was it? I'm talking to you So guys, this is our second day I told you that I was just a little bit earlier I was taking a brush And now I'm using brush And here you can see the water It's very good and clean water And here you can see the water It's very dry and clean water But here you can use it It's very cold And you can put it in the water And you can put it in the water So you can put it in the water There's no 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 water So guys, you can see this place Here's our night stay And here you can estar It's very cold There's no water There's no water And here you can see the water And here you can see the water And here you can see it y 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 la gente lo dejó de aquí, la gente no está bien, la gente no está bien, los policías también me han visto. Ahora voy a pasar por la gente, la gente no está bien, pero la gente no está bien, no hay problema no 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 no